Bueno, solecitos y solecitas, les tengo una información que les va a interesar muchísimo y es que seguramente muchos de nosotros queremos tener un peso saludable. Mantener ese peso y no estar bajando, subiendo y poder controlar toda nuestra masa corporal, de qué manera saber que estamos haciendo las cosas bien. Por eso es importante que podamos tener en nuestro hogar una báscula que nos ayude a tener una vida saludable. Quiero presentarles esta mañana a Tania Gutiérrez, representante de WellPool Nicaragua y por supuesto viene a hablarnos de las nuevas mecánicas que vienen a desarrollarse a través de la campaña Salud para Todos en Alianza con Voz TV. Bienvenida Tania, qué gusto tenerte. Gracias, gracias nuevamente y agradecemos, como siempre, estar aquí todos los martes pudiendo ayudar a la población nicaragüense a vivir mejor. Ahora, las básculas de WellPro, que es del producto que vamos a hablar en estos momentos, es el mejor aliado que podemos contar y sobre todas las cosas también para aquellos pacientes que tienen problemas que son hipertensos, que tienen también sobrepeso o que se encuentran en algún tratamiento y es necesario que puedan tener un monitoreo constante de su peso y que pueda ser garantía del éxito de la mesa, de la meta a la que igual queremos llegar. Así es, Aida, fíjate que es por eso que nosotros estamos aquí nuevamente ofreciendo salud y bienestar a través de ustedes esta alianza que hemos desarrollado con Voz TV y WellPro. Esta vez nosotros tenemos una nueva dinámica y siguiendo enfocados en la campaña de salud, venimos con las balanzas y medidor de índice de masa corporal. Son únicas en el mercado, estas básculas miden cuatro parámetros. Estos son agua, grasa, densidad de los músculos y densidad de los huesos, porque es muy importante no solamente saber cuánto pesa uno, sino qué cantidad de grasa tiene uno en el cuerpo, porque como sabes, pues la grasa genera muchísimas enfermedades. Así es. Entonces esta báscula pues es un aliado perfecto en lo que nosotros hemos venido desarrollando estas campañas de salud. Es importantísimo, tiene una medición para diez parámetros de diez personas, o sea que diez personas en su casa pueden independientemente llevar esta medición. Es muy fácil de usar, mide en kilogramos y en libras. Y viene con un manual de usuario, un instructivo que a usted le va a permitir poder programar esta báscula para que usted sepa exactamente llevar una medición correcta según lo que su doctor le recomiende. ¿Qué mejor aliado entonces que podamos contar en el hogar? ¿De qué manera entonces se puede participar a través de esta campaña en Alianza Welpro y Voz TV? Sí, recuerden de que todos los días de lunes a viernes a través de las redes sociales de Voz TV, nosotros estamos apoyando y rifando, entregando un producto Welpro a las familias nicaragüenses. Recuerde que Welpro es una marca de salud y bienestar pensada para usted y su familia con certificados internacionales. Usted entra a la página de Facebook, usted lo sigue a través de Voz TV y luego responde según la dinámica o la activación del día y ya está participando. Nosotros lo que vamos a hacer, los solecitos, es que la próxima semana nos vamos a estar midiendo todo y de esa manera obtener todos esos parámetros que necesitamos para saber cómo estamos. Ahora, hasta 10 personas entonces pueden introducir la información de cada uno y de esa manera ir obteniendo entonces los resultados que te dé la báscula. Así es, así es Aida, fíjate que una báscula pues 10 personas en la casa ya van a poder saber y llevar una medición. Es más, nosotros los invitamos, les hacemos un reto a que ustedes juntos como familia tengan esta báscula en sus hogares y hagan las mediciones y vamos regalando salud, regalémonos salud. Realmente esto viene siendo parte de la campaña de Welpro y Voz TV. Qué bien, y como lo has dicho, una campaña, una campaña que no solo se queda acá sino también a través de sus hogares de cómo complementarlas con buenas prácticas, hábitos que mejoren nuestra salud cada día y esta es una excelente opción. Nosotros queremos felicitar por supuesto a Welpro y agradecerles también por esta continuidad de la campaña y sobre todo estar pendiente de la salud de todos los nicaragüenses. Cuando decimos, o sea, que es una báscula que te ayuda a medir la grasa y que la grasa representa para nosotros un gran problema porque no solo se trata de que nos vamos a ver un rollito y ya está, no, lo que significa de cómo puede afectar a una persona con la presión arterial, el hígado brazo, el azúcar. Sí, es importantísimo mantener un monitoreo no solamente del peso nuestro, sino de la cantidad de grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo porque eso va a determinar si somos más o menos propensos a enfermedades. Próximo martes nosotros los invitamos a que estén pendientes. El doctor Francisco Río va a venir y nos va a hablar de la bondad de estos productos y por qué es importante mantener este equipo en su casa. Excelente y nosotros les vamos a mostrar entonces cómo es que se utiliza porque como nos dice Tania Gutiérrez también que es algo muy práctico que se puede programar y además hasta 10 personas en casa pueden utilizarlo y llevar su monitoreo constante. Así es. Tania, muchísimas gracias. A ustedes. Nuevamente la invitación para nuestros amigos televidentes y que puedan participar entonces en esta campaña. Así es, de lunes a viernes estén pendientes de las redes sociales de VozTV y Welpro. Les están llevando un producto diariamente. Todos los días nosotros estamos regalando salud a través de VozTV. Muchas gracias. Definitivamente, muchísimas gracias Tania. Tenemos una cápsula también para mostrar sobre los productos de Welpro a través de esta alianza con VozTV. Adelante. Hoy hablaremos de la diabetes mellitus. Hay que recordar que la diabetes es una enfermedad que produce muchas complicaciones si no tenemos un control adecuado de la cifra de nuestra glucosa o nuestra glicemia. Es importante realizar controles, tomar muestra del azúcar que lo podemos hacer a nivel capilar y para esto necesitamos de un glucómetro. El glucómetro es de suma importancia que lo tenga el paciente que utiliza insulina como también aquel que no utiliza insulina porque si está tomando medicamentos orales, pastillas, necesita darse cuenta cómo están sus controles y en este aspecto es donde juega un papel importante que cada paciente tenga su glucómetro a mano para que se pueda medir sus niveles de glucosa.